Un logro histórico tuvieron el coro de la Escuela Primaria Juana Escutia, participaron en la etapa final de Interpretación Coral en la Ciudad de México, donde iban representando al Estado de Veracruz y a la zona sur del país. Los niños y niñas del coro, así como sus maestros y maestras, iban motivados. El primer lugar a nivel nacional en Interpretación Coral es un logro que representa mucha preparación y responsabilidad, tanto de los niños, papás y maestros. Y todo en conjunto llegó a esta meta. En punto de la una de la madrugada arribaron a esta ciudad, los niños ganadores los esperaban sus papás, todos ellos se encontraban muy contentos. ¡Vamos, Nicero! ¡Vamos! ¡A la bim bomba! ¡A la bim bomba! ¡A la bim bomba! ¡Lo escuta! ¡A la bim bomba! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oó! ¿Dónde está tu padre? ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde está tu padre? Así es, ahí no ves que acción. Aquí está tu papá. ¡Eso te lo mando la tripa! ¡Muchas felicitaciones! ¡Gracias!